El pasado 15 de mayo inició la temporada de huracanes. Se pronostican 23 ciclones, 10 de ellos en el Atlántico y 13 en el Océano Pacífico, mismos que podrían generar la presencia de lluvias en el territorio potosino. Se inició el día 15 de este mes, mayo, la temporada de huracanes en el Pacífico y ya está presente cerca de las costas de Manzanillo, la primera depresión tropical llamada Arleta, que tiene un alto porcentaje ya de convertirse en la primera tormenta tropical. Pese a la temporada de huracanes y presencia de tormentas tropicales, esto no implica que el panorama en cuanto a la sequía mejore, pues se prevé que llueva un 20% menos que el año anterior. En 2010 llovió más de 23% arriba de la media histórica nacional y en 2011 llovió 10.5% menos que el promedio histórico. Que va a llover un poquito menos que lo que llueve normalmente. Claro que va a llover, ahí es lo mismo que ha llovido en varios años, pero un 10 y un 15 y hasta un 20% menos en julio. Para evitar complicaciones durante las precipitaciones pluviales, se exhorta a las autoridades municipales a actuar de manera coordinada con las unidades de protección civil para las revisiones necesarias. Ya se han enviado comunicados a los señores alcaldes, se han estado haciendo recorridos en coordinación de protección civil estatal, municipal y Comisión Nacional del Agua, para verificar que todos los cauces y arroyos estén libres de basura o libres de escombro. Las autoridades advierten que continuará el tandeo de agua. Asimismo, en los próximos días se cerrarán las compuertas de las presas, por lo que se reitera el llamado a preservar el líquido vital. En los próximos días se entra en operación ya los cuatro pozos que se perforaron, que irán a sustituir el agua que se deje de recibir de las presas y de esta manera el efecto en este año de la sequía no se haga notar tan drásticamente como en otros años. En temporada de viaje nosotros tenemos la obligación de recomendar que la gente cuide mucho el uso y el consumo del agua porque el organismo operador desde luego va a tener que tomar algunas medidas en el caso de que se lleguen a terminar la poquita agua que nos queda. A la fecha, la presa Potosino registra un 4.7% de su capacidad, presa del peaje un 14.6% y presa San José 15%. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.